Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Conmemoran 78 aniversario de la expropiación petrolera. Exhorta a Sedema a sumarse a la hora del planeta. Salen de vacaciones los alumnos de nivel básico. Todo listo para la Cumbre Tajín 2016. Todos los detalles a las 9 de la noche. Salen de vacaciones.